Hola, 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 bienvenidos a Pedalear de Argentina para el Mundo. Mi nombre es Jalés de Hallar y vamos a estar hablando de nuestra pasión. Tu pasión, el mundo de las bicicletas. Y si hablamos del lugar de las bicicletas, nos encontramos en Nodari, Avenida Díaz Vélez, 4700. Recuerden seguirlos en todas las redes sociales. Es fácil, pon el nombre de la bicicletería Nodari que tiene mucha experiencia en el rubro. Pero, estamos aquí, como siempre, disfrutando de lo que es hacer nuestro programa con mucha pasión. Amamos la bicicleta, amamos las dos ruedas, salir a andar, a pedalear, a estar en contacto con la naturaleza, a hacer gimnasia, porque todos son beneficios. Creo yo que no hay ninguna contra a la hora de subirte a la bicicleta. Por ahí alguno podría decir que no le gusta tanto, eh, bueno, che, cuando hace mucho calor llega todo transpirado. Sí, pero muchos, la otra vez estaba hablando con unas personas que trabajan en una gran oficina y me contaban que habían dispuesto unos baños con ducha porque cada vez más gente viene en bici. Me llenó de emoción, les juro que fue algo como que cada uno pone su granito de arena para contribuir con el planeta, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde nuestro lugar hacemos eso. Tratamos de ayudar a que la gente se sume, que tenga ganas de subirse a la movilidad sustentable, andar en bicicleta. Y si hablamos de movilidad sustentable, que es la bici en sí, hoy vamos a estar con un test bike de las bicis Rango. ¿Se acuerdan que el programa anterior hablamos con Mariano? Bueno, hoy vamos a estar mostrándoles cómo son estas bicicletas haciendo un test bike. Con todas las dudas que vos te quieras sacar, nosotros te las despejamos en Pedalear de Argentina para el mundo. Siempre decimos lo mismo, de Argentina para el mundo. ¿Vamos a las redes sociales? Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse fácil y simple, nos buscan por el nombre del programa Pedalear. Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Activan la campanita y se suscriben. También lo tendremos a Dardo, que es un ciclista urbano, un ciclista amateur que sale a pedalear y nos va a contar su historia. Pero ahora sí, para empezar, ¿nos informamos con qué? Con NotiBici. Nos informamos en NotiBici. La ciudad de Córdoba tendrá una ciclovía elevada que unirá el Parque Sarmiento con Barrios Juniors. Las bicicletas cada vez ganan más espacio en Argentina y en el mundo. Una de las provincias que piensa en la movilidad sustentable es Córdoba, que anunció la construcción de la ciclovía elevada Córdoba. Una obra inédita en el país que se extenderá entre el Parque Sarmiento, en el límite con el Parque de la Biodiversidad, cruzando el río Suquía hasta el acceso norte al nudo vial Mitre, ingresando a Barrios Juniors. El diseño del trazado permitirá conectar los tramos ya existentes de Nueva Córdoba, Costanera Sur y Norte y Barrios Juniors, como parte de un conjunto de obras de infraestructura desarrolladas por el municipio capitalino con el concepto de ciudad vivible, amigable con el medio ambiente y también los vecinos. La ciclovía elevada Córdoba tendrá 1.366 metros de extensión, compuesta por una vía peatonal y dos carriles para bicicletas, uno en cada sentido, con un ancho total de 3,5 metros, lo que permitirá además el eventual acceso de vehículos sanitarios en caso de algún accidente. Diversas obras ejecutan la Municipalidad de Córdoba, entre ellas la recuperación de la costanera del río Suquía y la generación de nuevos espacios de esparcimiento en este sector de la ciudad. La obra será financiada en partes iguales por la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno de la Provincia de Córdoba. La ciclovía elevada Córdoba contará con 5 puntos de acceso dispuestos en el Parque Sarmiento, la terminal de Omnibus 1, Rotonda del Hombre Urbano, Costanera Norte y Barrios Juniors. La actualidad y la información en NotiBici. Sí, como decimos siempre, nos informamos y estamos pendientes de todo lo que ocurre en el mundo de las bicicletas con mucha pasión, como hacemos nosotros nuestro programa Pedalear de Argentina para el Mundo, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. No olviden activar la campanita y suscribirse para estar en contacto directo con nosotros. Nosotros y ustedes, ustedes y nosotros que amamos hacer Pedalear. Lo que comenzó como un sueño se hizo realidad porque, bueno, era una idea que yo tenía desde hace muchos años y lo pude llevar a cabo. Siempre hay que ir en busca de los sueños. Te encomendás a Dios y vas en busca de los sueños y siempre vas a encontrar ese camino que tanto estabas buscando. Al margen del dinero, porque si uno va detrás de la zanahoria del dinero, creo que no vas a tener esa satisfacción o no vas a conseguir lo que estás buscando. Después todo lo demás vendrá solo, si Dios quiere, pero siempre ir en busca de los sueños, es como cuando salimos a Pedalear, que decís, hoy voy a meter 10 kilómetros y terminaste metiendo 15, 20. Bueno, te vas como progresando a vos mismo, poniendo esas metas y diciendo, bueno, yo voy a ir por mucho más. Ahora es el momento de hacer una breve pausa, cortita, cortita, no cambien de canal que seguimos con más. Pedalear de Argentina para el Mundo. Pedalear de Argentina para el Mundo.